Y nosotros aquí en el nuestro y con todo nuestro equipo repartido por el teatro para que no pierdan puntada de la siguiente agrupación. Los Cachafantasmas, una chirigota que nos llega desde Algeciras también con muchas novedades. Caminos separados que se fusionan, se unen en este proyecto. Sí, quieren intentar volver a recuperar la senda de lo que fue de nuevo en el mercado, donde llegaron a las semifinales en el pasado año 2012. También hay que decir que han pasado a cuartos con otras agrupaciones. Pues sí. Soy presumido, algo creído. A la calle siempre salgo bien vestido, votado no me falta ni un detalle. La correa es de Vitorio y Luquino, pantalones y los tenis de Versace. Voy a hacerme en este enorme yeso una serie de tatuajes para que sea este cuerpo irresistible, irresistible. Voy a hacerme, voy a hacerme un águila en el pecho con su ala desplegada y un arco en este brazo increíble, increíble. Voy a hacerme en un sitio escondido más abajo del ombligo por aquí. Un colirí. Un colirí. Viva. Que ha traído al mundo, a este ser extraordinario. Más quisiera este cuerpo, el mismísimo Ronaldo. Y al que feo va a matarlo, yo solo me diría que su cara no te ría. No maltratarlo, no maltratarlo, no maltratarlo. Viva, 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 la madre que me parió. Desvelado el misterio que jugan en el tipo, pues eso que están cachas y de verdad son un poco, o por no decir, muy fantasmas. Hombre, tienen el ego un poquito subidito, ese es el tipo que nos acercan a este chirigota de Algeciras. Algeciras. Sí, lo que pasa que se han pasado con el tren superior y lo que son las piernas, pues eso, hay que trabajarlas más, ¿eh? Un poquito desproporcionado, ¿no? Sí. La autoría Enrique en letra es de José Antonio Díaz Palacios y de Carlos Doncel y la música de Agustín Carlos González. Pues nada, y ellos que aparecen en un nightclub, en una discoteca. Y ahí el piropo ahí para el camarero. Y el piropo para el camarero, claro. Pues se habrán puesto celosos, ¿eh? Porque son fantasmas y cachas. ¡Ya somos movidos! ¡Olé! ¡Vamos a dar un cuarto, ahí! ¡Vamos a dar un cuarto, ahí! ¡Vamos a dar un cuarto! 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 Si unas lágrimas brotaron en tu estreno Querido Antonio, querido Antonio Son las mismas que ya el brujo derramara De amor y odio De amor y odio porque gracias hoy la historia se repite y aquellos que eran los dioses sucumben por ser humano y es que al igual que le pasara a Paco Alba, quien ante tu bolsa no sufrió sobre la tabla un viento en su contra, invocado por sectarios y talibanes de la contra y en olvido, medio siglo de tu letra, deja entrever su idiota es carnavalera, ha demostrado tan solo por ti mismo ser compadre y poesía de más fiel gaditanismo y como musa, rosario y la carnala con aquel pendón dorado una tarde en la caleta y como el de Conil tu nombre por siempre Antonio Martín se escribe en la historia que guardo aquí a quienes cambiaron febrero y es que igual que las lágrimas las seca el tiempo pero tu legado retumba por siempre y al igual que ya pasara te recuerdo amigo Antonio que los genios nunca mueren letra que han dedicado Antonio Martín esta chirigota de Arquipiras Enrique ensalzando su contribución evidentemente al carnaval a lo largo de estos 50 años que ha dejado un legado y nos está dejando un legado de oro y diamante a través de la comparsa y otras modalidades que también ha tocado y ha sido en este caso premiado el autor de la calle San Vicente pues desde la línea nos mandan un saludo Laura y felicita a Maca que es su cumpleaños de parte de su marido Javi y de ella misma, de su amiga hay nervios también en Mérida donde Juan está esperando a los representantes de ya no salgo más pero bueno antes antes tenemos paso doble de estos cachas cachas y fantasmas no en arbol es la bandera de la izquierda mi presidenta mi presidenta si traicionas sin pudor a los que comen hasta en tu mesa hasta en tu mesa tu partido lo partiste a tu capricho te importa que todos quieran aquel miserable circo te legitiman tus millones de votantes tu feudal Andalucía lo lleva por delante por suerte tú tienes el agónico apoyo de una tierra que se muere de vino un peso de rodillas para salir y decirte de Mesías y aquel partido que fuera la esperanza hoy se inclina ante la iglesia y los ruegos de la banca el rojo obrero mudaste en poco tiempo a un azul al que ayudaste a elevarlo hasta el gobierno y si por tu ambición cansarte y subirte los regalos dejaste de lado al trabajador no venga lanzando promesas fue una decepción saber que esa rosa que antaño unió a los obreros como a los hermanos una rosa que arrancaste cuando viste que era tuya y ni se pudrió entre tus manos la rosa roja Sirigota que el año pasado Enrique aunque ha variado en parte el grupo pero el año pasado era afuera te espero y en otros años como 2015 Don José quien te ha visto y quien te ve y en 2014 una junterita decente ahí está bueno pues tras los dos pasodobles uno crítico y el otro bueno pues homenaje al gran autor de carnaval Antonio Martín vamos a ver cómo tocan el humor en esta tanda de cuples precisamente la pieza que es más valorada por el jurado en sus puntuaciones en la modalidad de la chirigota claro ahí, ahí, ahí el cacha que está intentando abrir el cacha es apariencia nada más claro, claro va de músculo de fuerza no hay una señora en el patio butacas que le hace especialmente gracias la risa no es Miriam no soy yo no soy yo lo prometo podría serlo pero esta vez no mi no hay una señora pero esta vez que nos han empezado todo esto ha llegado a los dos que son los dos que están en la cámara que son los dos 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 y para refrescarme cuando vino el chaval y se puso a aplicar todos los condimentos por poco echamos allí la tarde y no es conmigo. Este Gin Tony viene con vallas que vienen desde el Petit, trae romero y cardamomo y un poquito de jazmín. Este Gin Tony para mi casa y allí lo regué un tiempo y en un patio cordobés yo gané dos años el segundo premio. Esto es la discoteca y del tirón me pongo a ligar, delante de las niñas guapas yo me pongo a ronear. ¡Ay, qué dice! ¡Ay, qué triste! Y cuando solamente queda la fea, ¡ay, qué dice! ¡Qué dice! ¡Qué dice! La gente es muy pesada, con tanto publicar, las fotos en el Facebook de la comida que están comiendo. Sube el pato a la orange, sube el pargo a la sal, y es que con esta moda la cepullero se está perdiendo. Y todo esto es mío. Si van de cena con la parienta, reportaje a todo el menú, foto a la gamba, foto al churrasco, y foto al tiramisú. Mi hermana que sale con un negro, si publica lo que come, ademina con los mega de movilidad y de Vodafone. Esto es la discoteca y del tirón me pongo a ligar, delante de las niñas guapas yo me pongo a ronear. ¡Ay, qué dice! ¡Ay, qué triste! Y cuando solamente queda la fea, ¡ay, qué dice! ¡Qué dice! ¡Qué dice! ¡Todo eso es suyo! Te lo muestran Claro, los trices Ahí está, poniendo posturita, hombre Tanda de cuple ¿Tú cuelgas fotos, Enrique, de las cosas que No, yo no soy muy dado Que te come, que mal suena Yo prefiero comérmela Sí, verdad, que se me olvida Haciendo fotos se enfría la comida No puede ser Se me olvida, pero es verdad, ¿no? Que hay moda ahora de De poner las cositas que comemos Te puede pasar, bueno, pues el accidente Que ha tenido la protagonista del segundo cuple Como nos han contado Ahí les tenemos Con su peinado de moda también Con ese looping Mira, y siempre acordándonos de todos los que están estudiando En época de exámenes, los de primeros de actividad física Y del deporte, acaban mañana los exámenes Ah, pues muy bien, pueden entrar Pueden entrenar a estos cachafantasmas Un poquito de piernas, ¿eh? Para compensar lo de arriba Disfrútalo, disfrútalo hoy Disfrútalo hoy La que está contenta la mueve Esta noche sí, tenemos que dormir con el tipo Nadie se lo pude El piado, el tipo de piado El piado, el piado de esta noche Estoy mirando en mi habitación Vaya cuerpazo, soy un cañón Es que el vincle y frente al espejo Vaya pierna más fea Hay que buscar un remedio Sufro un montón Si miro, si miro a esta paquilla Si es que son más carías que la de la papadilla Ya se acabó Hay que entrenar las piernas Mañana mismo voy A comprar una bicicleta Con mi marida Pa' que te al lado Cojo la bici El domingo muy temprano Pedaleando Voy sin descanso Y al cabo de una hora Es cuando empiezo a sentir El hambre que me está entrando Mi barriga ya la cucho yo Que empieza a rugir Que empieza a rugir Y sigo, sigo con la bicicleta Y voy pasando por delante con la venta Yo de reojo miro por los ventanales Jamones colgados Y el queso de cabrales Pero yo amo, amo esta bicicleta Y mis barritas cereales pa' la dieta No veas tú que chuleto se está comiendo Y yo haciendo el tonto Pero estoy perdiendo Oh mira, mira que quieres que yo te diga Te mete en el chocho la bici Shakira La novia de mis amigos Yo siempre la he respetado Yo siempre la he respetado La novia de mis amigos Yo siempre la he respetado Porque para mí ese tema Te lo juro que es sagrado No veas que rubia Que pibonazo Si es que se me va la vista ¿Tú que me estás diciendo Que la rubia esta es la novia de Juan Que estuvo conmigo de chico en el colegio Que jugaba conmigo los martas furguitos Y ahora trabaja de casista? ¿O ahora mismo no caigo Si lo conozco es de vista? Que cara más bonita tiene esa niña Que cara más bonita me la acabo de ligar Se ha venido a mi casa Y ha entrado en el cuarto baño Se ha quitado las lentillas Y las pestañas a alargar Se ha quitado extensiones Que llevaba aquí en el pelo Dos kilos coloretes Y las cejas a la pintar Que cara más bonita me la acabo de ligar Si, seguro que alguna vez te ha pasado a ti Cuando has ido a la discoteca Si, va con tu novia seguro Empieza a decir Vamos pa' la casa Que estoy muerta No, ahora que la disco está más ambienta Dice que los pies le duelen dar rabia Termina ya la copa Venga que nos vamos Tú, pone los ojitos como el Rajoy Y por dentro que se apoyo no me voy Empieza a beber a este ritmo Despacito Te bebes tu bata como un gatito Pero la pareja te echa una mirada O suelta la copa o el catín te mata Pasito a pasito Tú vas desfilando Si no te sopa Te vas capelando Cuando no ligo con nadie Me voy a un salón de baile Donde va la habitación ajubilada Están todas telas de buenas Y no se le nota pena Su edad porque están todas operadas No veas tú con la pureta Tienen 70 y aparentan 23 Te tiradas a la ceja Cierran los ojos y se les cogen los pies Yo fijo con la pureta Con esos labios como el filo de un bidet Si se siguen operando Y se siguen quitando años La regla le baja otra vez Aunque no me hace falta a mí Un día por aburrimiento Puse una web para ligar De esa que usan los solteros De aquí conocí una gashín Era oriental, ella muy mona Pero tenía un defecto Era muy puerca la nipona No lo vaya a creer Si es que por guasa A ella le olían los pies Y me armé de balón Y quedamos los dos para ir a un hotel Se desnudo y me dio esto Te dale una noche placentela Toma mi sucia con él lo que tú quieras El mío me levanté corriendo Me vestí, le diré Mira, ese sushi lleva un daño Fuera de la nevera Si es que el disfraz de estos fantasmas Que solo miran la apariencia Son personajes que se olvidan Que lo importante está en la esencia Que solo miran la belleza de las flores Sin pensar que en algún día Se machitan y se fuman sus colores Hay sus colores Y cuánto vale sabes una que enseguida A la tormenta calma para hacer la brisa Esa que solo aquí Te ofrece su pasión y una mitad Sin fin, te importa ni su piel Ni su estatura Vivimos con la única esperanza De unir el corazón con la palabra Y cuando veas alguien no mire su fallada Y observa con su sol lo que falta Solo dentro de su alma 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 Y cuando veas alguien no mire su fallada Y en algún día Dejarte la vida guapa Yo me pongo a ronear Ay, qué triste Ay, qué triste Y cuando solamente quedan las fueras Ay, qué triste, qué triste Ay, qué triste, qué triste ¡Gracias!